Bienvenidos fanáticos de LF, quedaros a ver este vídeo porque hoy traigo de nuevo revisión de contenido de la marca Nextool. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy traigo revisión, como os decía, de otra multiherramienta de la casa Nextool. En este caso se trata de la Flaxip Pro, aquí lo podéis ver. Y bueno, es una multiherramienta, ya lo veréis ahora cuando la veamos en detalle. Muy curiosa, como casi todas las Nextool con sus luces y sus sombras, así que os animo a que os quedéis a ver el vídeo, que la veamos en detalle y que me dejéis en comentarios luego por aquí qué os ha parecido y si queréis seguir viendo más contenido de la casa Nextool en el canal. Así que nada, no me voy a enrollar más, vamos a cambiar la cámara y la vemos en detalle. Bueno, pues aquí la tenemos, este es el embalaje de esta multiherramienta Nextool. Aquí podéis ver una imagen en el frontal, 16 herramientas, el modelo Flaxip Pro y en la parte trasera un breve resumen de especificaciones de la multiherramienta. Como siempre, la sacamos, la vemos y repasamos especificaciones con ella en la mano. ¿Qué tenemos en el interior de la caja? Bueno, pues aquí asoma un pequeño folletito, vamos a dejar por aquí, ahora vemos qué es lo que tiene. Y una bolsita, que me sorprende, ¿vale? Esta bolsa no la había visto nunca en otro modelo de Nextool, con un acabado así tipo raso, muy de terciopelo, así, muy suave y muy agradable. Vale, vamos a dejarlo por ahí, vamos a echar un ojo a este manual, a ver qué nos pone aquí en el manual. Consejos de seguridad, de mantenimiento, de garantía, un año desde la compra, ahí lo podéis ver. Y en la parte trasera, pues un pequeño esquema de la multiherramienta con los distintos usos que tiene, ¿vale? Lo vamos a repasar, como siempre, con la multiherramienta en la mano. Así que esto lo apartamos por aquí, abrimos esta bolsita, ahí la podéis ver, y fijaos que el aspecto inicialmente de esta multiherramienta es bastante curioso. Es una herramienta un poco grande, ¿vale? No llega a ser tan grande como la Nextool Sailor Pro, que la revisamos recientemente en el canal. Os dejaré por aquí el enlace, por si alguno de vosotros no lo ha visto. Es una herramienta un poco pesada, son 245 gramos y tiene unas dimensiones de 110 milímetros de largo, con un ancho de 40 milímetros y con un espesor de 21,5 milímetros, ¿vale? Una vez visto esto, bueno, pues vamos a revisar un poco las especificaciones de la multiherramienta. Vamos a ver qué funciones trae. Aquí podemos ver los acabados. Y ahora aquí ya podemos ver un uso, ahí lo podéis ver, ese pequeño rompecristales de Tunsteno, esta bolita que asoma aquí, que nos servirá, bueno, para algún caso de emergencia, si tenemos que, Dios no lo quiera, pero escapar, por ejemplo, de un vehículo, que estemos en un accidente y no podamos abrir una puerta o lo que sea, o tengamos que abrir una ventanilla como emergencia, porque hay que rescatar a alguien del interior, bueno, pues aquí tenemos un pequeño rompecristales. Y bueno, cosas curiosas de esta multiherramienta, pues que todos los usos, absolutamente todos los usos, excepto el alicate, son accesibles desde el exterior. Bueno, empezamos por el uso que más destaca aquí, que son, es este uso que tiene apertura a una mano, ahí podéis ver, es un filo, creo que es exactamente igual que el de la Next Tool Knight, ¿vale? La revisamos también en el canal. Un filo más que suficiente para tareas de uso diario, con este ojal aquí, para abrirlo a una mano, como habéis visto, con un seguro tipo liner lock, que se activa y desactiva pulsando aquí, esta pequeña pestaña, lo voy a abrir cerca de la cámara para que lo podáis ver, ahí estaría. Tiene un buen ajuste, ¿vale? Ajusta un poquito más de la mitad, pero bueno, no llega a tocar con el tornillo, ahí podéis ver el detenbol que tiene, ¿vale? Y cierra, pues cierra bastante bien, la acción, pues es buena. Justo en el lado contrario de este filo, del filo principal, de este filo liso, tenemos este otro uso que se abre con es uñero, ¿vale? Lo abrimos, ahí ha salto de seguro, y es una sierra para madera, ¿vale? Una sierra para madera con unas dimensiones también generosas, los dientes vienen bien afilados, no vienen tan, tan, tan afilados como vendría una Victorinox o vendría en una Leatherman, pero bueno, están bien afilados, tiene un buen corte. El espesor está bien, no tiene ningún juego, ¿vale? Tiene un espesor adecuado, como podéis ver, un poquito más ancha en la parte de corte y un poco más fina en el lomo de la sierra, que esto nos va a servir, pues eso, para que no se nos embote a la hora de cortar madera. Viene con el mismo tipo de seguro, un seguro liner lock, que lo tenemos aquí, que ahí lo apretamos y nos permite, pues cerrar nuevamente esta sierra y que se quede alojada aquí, en esta zona de exterior de la multirramienta. Como podéis ver, tanto el filo como la sierra, pues son visibles a través de este troquelado que tiene el cuerpo de la multirramienta, que bueno, aparte de tener un toque, darle un toque estético un poco distinto, pues sirve para aligerar un poco la pieza en total. Al final, quieras que no, con estos troquelados que me han hecho aquí, pues le van quitando material, le van quitando acero a la multirramienta y la aligeran un poco. En esta parte trasera nada más que tenemos el clip, como podéis ver aquí, un clip que viene fijado con el tornillo este grande que hace de eje de la cabeza del alicate, también de eje del filo principal y luego tiene un pequeño tornillo aquí para asegurar el clip y evitar que cabece. La acción del clip es buena, es bastante rígido, ahí lo podéis escuchar, y nos quedaría revisar otros usos que tenemos aquí en los lomos de la multirramienta. Vamos a empezar por los pequeños, vamos a dejar el útil más grande para el final, que creo que es el más interesante de esta multirramienta. Vamos a revisar estos usos de aquí, vamos a sacar los tres, aquí os tenéis que ayudar de las uñas para sacarlos y aquí los tendríamos. Tenemos tres usos, el primero que tenemos aquí es un destoneador plano con un abrebotellas en la base. Estos usos se bloquean con esta especie de resorte, pero no tienen un bloqueo, ofrece cierta resistencia, no excesiva, pero no tiene un bloqueo, quizá eso es algo que la penalice un poquito a esta multirramienta. A continuación tenemos un abrelatas, aquí lo podéis ver, un abrelatas convencional, que aquí en la base tiene un pelacables. Estos usos están bien acabados, la verdad, tienen un buen espesor y se los ven bien fabricados. Y el último uso que tenemos aquí, aquí estaría, es este destoneador Philips, como podéis ver, un destoneador Philips que está fabricado en un perfil plano y que incluye aquí un gancho cortacinturones, ¿vale? Nos serviría también para cortar cabos, para cortar cuerdas, ¿vale? Yo, por ejemplo, que uso a diario mi Leatherman Charge TTI, pues en la punta del filo combinado, perdón, del filo cerrado, pues tengo un cortacinturones de estos, que al final lo utilizo más, pues para cortar blisters, para cortar algún tipo de brida, resulta muy útil para esas cosas. Así que nada, lo cerramos, como podéis ver, quedan perfectamente integrados ahí, en el cuerpo de la multiherramienta. Aquí veis, os voy a dejar aquí una enumeración que corresponde al modelo de multiherramienta y quedaría el uso más importante, que se esconde detrás de esta regla, ¿vale? Aquí tenemos una regla marcada en centímetros y en pulgadas. A ver, podéis ver, está marcada láser, no está grabada, no está, digamos, estampada en el metal, en la chapa que conforma la multiherramienta. Y vemos aquí esta hendidura, este pequeño uñero, que nos va a ayudar a desplegar el uso principal y yo creo que el uso estrella de esta multiherramienta. Me pareció muy curioso, me sorprendió mucho cuando llego a mis manos, por lo grande que es. Fijaos cómo se despliega. Es alucinante las pedazos de tijeras que incorpora esta multiherramienta, ¿vale? Son quizá algo aparatosas, pero yo creo que para alguien que las va a utilizar, le va a dar un uso prolongado, pues quizá agradezca poder operar estas tijeras con la mano completa, ¿vale? No solamente utilizarlas como estamos acostumbrados con el pulgar, sino que tener unas tijeras a tamaño grande, como estas, pues pueden ser interesantes para alguien que trabaje con ellas. Así, en principio, pues se me ocurre que quizás alguien que se dedique a temas de jardinería o alguien que trabaje, quizá, no sé, con papel, con cartón, que esté cortando materiales muy frecuentemente, pues puede necesitar unas tijeras así de este tamaño. Yo, en concreto, para mi trabajo no haría uso tanto de estas tijeras, haría más uso de los alicates, que son los que vamos a ver ahora plegando estas tijeras. Pero bueno, cuanto menos, son curiosas, ¿eh? Unas tijeras activadas con este muelle, como podéis ver, que se abren solas, se operan con bastante facilidad y se las ve bastante rígidas. Y vamos a ver ese alicate, que yo creo que es el uso que yo, por ejemplo, más uso le daría en esta multiherramienta. Nuevamente, activado con este resorte, habéis visto que se abre. Quizá se abre un poco en exceso, veis, la apertura es muy grande. Parece una tontería, pero puede resultar un poco incómodo, porque cuando estás usando el alicate, no en todo momento estás ejerciendo ahí un poco de presión. Hay veces que liberan la mano para hacer otra cosa, dejas el alicate, la vuelves a coger y es un poco molesto tener que abrir tanto la mano para hacer uso del alicate. Con que se abrisen un poquito menos, sería suficiente. Pero bueno, el funcionamiento es bueno, siempre se agradecen los alicates con resorte. Como veis, la cabeza del alicate viene muy bien acabada. El mecanizado es muy bueno. La punta viene un poco descentrada, ahí lo podéis ver. Si hago un poquito de fuerza, parece que vuelve un poco a su sitio, pero es una pena que no lo hayan acabado así. Ahí podéis ver que sobresale un poquito de un lado. Ahí lo podéis ver, que viene un poquito descentrada. Os digo una pena, porque luego el resto de mecanizados son bastante buenos. Y tiene unos cortalambles reemplazables. Por fin han pensado en poner, en vez de un remache como en la Sailor Pro, poner un tornillo, un tornillo tipo Torx, que nos permitirá cambiar esos cortacables reemplazables en caso de que se nos rompan. Esa es la idea original, por lo que está pensado esto. Y nada más, un alicate no muy largo, de punta fina, pero no muy largo. Para que os hagáis una idea, son similares en tamaños a los que llevaría, por ejemplo, una Rebar. Más o menos andan por ahí. Y bueno, esta sería la revisión de esta Flagship Pro. Como podéis ver, es una multi herramienta curiosa, quizá algo voluminosa. Le hace ser un poco voluminosa esas tijeras sobredimensionadas que vemos aquí. Así que bueno, para un uso cotidiano, no la veo del todo. La veo más para un uso específico de alguien que en su trabajo, como os he comentado antes, haga uso de las tijeras. Así que nada, lo cerramos. Os dejo por aquí esta vista principal de esta multi herramienta. Me decís que os parece, nos leemos en comentarios y nada más. Voy a cambiar la cámara y seguimos hablando. Bueno, pues hasta aquí la revisión de esta Next Tool. Como habéis podido ver, una multi herramienta muy peculiar, con unas tijeras poderosísimas. Ya veis que son una auténtica barbaridad. Son grandísimas. Y bueno, yo creo que tiene un uso muy concreto. Va destinada a un público muy concreto. Pero bueno, me gustaría que me dejarais en comentarios qué os ha parecido a vosotros. Si os gusta, si no, si creéis que se adapta a vuestras necesidades, me causa mucha curiosidad. Así que quiero leeros en comentarios. Como siempre, un like, suscribiros, compartidlo. Y si habéis llegado hasta aquí, pues un abrazo enorme. Os doy muchísimas gracias y nos vemos en el próximo viernes con más contenido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!